El Hacienda Mérida VIP goza de una ubicación céntrica a solo 10 minutos a pie de la Catedral de Mérida. Cuenta con piscina al aire libre y recepción 24 horas, así como con conexión wifi y aparcamiento gratuitos. Las habitaciones son de estilo colonial y están equipadas con aire acondicionado, ventilador, caja fuerte, escritorio y salón con sofá, televisión portable de pantalla plana y soporte para iPod. También incluyen un baño privado con secador de pelo y artículos de aseo. Las suites tienen terraza y bañera de hidromasaje. El Hacienda Mérida dispone de un restaurante a la carta, donde se sirve el desayuno. Además de un bar, se ofrece servicio de habitaciones. En el mostrador de información turística del hotel hay servicio de alquiler de coches. Por un suplemento, se puede organizar un servicio de enlace con el Aeropuerto Internacional de Mérida, situado a 8 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.